Hola que tal amigos Les vamos a presentar un video Como doble a un Mi compañero que es americano Subiría EMT Y como doble yo todo el día Como es la manera Cada uno tiene su técnica diferente Espero que el video les guste El está haciendo un 90 y yo también voy a hacer un 90 Saludos Y continuamos Otro 90 de 48 Menos 6 La marca quedaría 42 Está tan mal Ya 46 Está tan mal No 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.